Sí, había subido un poquito el tomate, pero ahorita ya lo bajamos un poquito más. Estaba 28, hoy estamos dando 26 la libra. Lo que es la papa, sí la mantenemos a 23 y 24 la libra. ¿El repollo en cuánto se está contabilizando? El repollo ahorita lo tenemos a 8 y a 9. Está cómodo porque hay en otros sectores que hemos visitado y se encuentran alrededor de 13, 16 lempiras. No, nosotros mantenemos el precio. Sí, cuando le bajan, pues nosotros le bajamos también. Dando la mejor calidad y la frescura a los cholomeños. Sí, todos los días, como usted puede ver que todos los días surtimos aquí, puede haber verdura fresca todos los días. ¿Qué podemos encontrar aquí en este local? Bueno, tenemos también frutas que son así como piñas, melones y sandías también. ¿El aguacate en cuánto se está contabilizando? El aguacate ahorita lo tenemos a 28 y 30. Estamos hablando de un aguacate grande. Sí, un aguacate grande. Una invitación a todos los cholomeños, pues que visiten productos frescos para que puedan realizar o vender sus verduras o hacer sus comidas. Bueno, les damos una invitación que acercan acá al puesto de frutas y verduras menjibar. Aquí les damos una invitación especial que los visiten, que aquí apoyan a los nuestros. También dan los mejores precios. Sí, bueno, y les damos buenos precios también y que lleva ya así para vender, nosotros les damos más barato.